Muy gracias querido Paco, vamos a la actividad deportiva y es que también están definiéndose momentos importantes en la Liga Femenil MX y vámonos a los partidos de vuelta en los cuartos de final Los Tigres, las Tigres, las Amazonas enfrentando al equipo de Universidad al 38, vean la jugada, servicio, remate, contundente y Belén Cruz anotaba 100-1 por 0 para el equipo de San Nicolás, de los Garza, pero los Pumas el equipo azul y oro, las chicas del Pedregal empatarían de esta manera con Ariel Chavarín que así ponía el 1 por 1, pero al minuto 90, la eterna Sandra Mayor se iba a meter así el segundo para la causa de las Amazonas, Global 5-2 a favor de la Regio Montanas con dos tantos de Carle Yamona, las rayadas de Monterrey se un auténtico festín de goles ante Xolos Femenil para certificar su paso a las semifinales de la apertura 2023 de la Liga Femenil MX contundente 6-3 en el partido de vuelta por 1-8-4 en el marcador global dejó tendidas a los jugadores del Club Tijuana con este resultado las rayadas dieron un golpe sobre la mesa para posicionarse como claras favoritas del título de la apertura 2023 de la Liga Femenil MX y nada más los agarrones, los cuatro equipos grandes de la Liga Femenil del Fútbol Mexicano otra vez en instantes importantes las Amazonas de San Nicolás de los Garza estarán viviendo una edición más de Clásico Regio contra las rayadas de Monterrey y las Águilas de la América contra el rebaño femenil buenos duelos sin duda en la Liga Febril MX